Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento... Una vez más estamos aquí con Ugi Tomán Para Popular TV desde el Teatro Centro de Arte Para cubrir el evento de la Teletón 2016 Ecuador Y lo siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando creo que eso ¿Cuál es su expectativa con los artistas que van a venir? Que se llene y que den un buen show Y nosotros queremos saber las impresiones que tiene Las expectativas que tiene para este evento de Teletón 2016 Bueno esperamos y aspiramos llegar más del millón de dólares Que esa es la meta, un millón de dólares Y bueno a todos es como que meta la mano al bolsillo Y saque lo que tenga, entréguelo con el corazón La Teletón es una jornada increíble Donde en definitiva mostramos esa capacidad de unión como seres humanos Para lograr un objetivo súper claro Nosotros somos monotono, una banda guayaquileña Y ya estamos con una canción ahorita sonando en las radios que se llama espectra Pero ahorita decidimos promocionar más la canción pero no Que es una canción un poco más de sentimiento ¿En sus temas musicales ustedes plasman sus experiencias personales también? Por supuesto que sí Totalmente Bueno sí se puede ¿no? Pero la que más llega es cuando te llega cuando ves de una experiencia Ya es cuando... Una en específico, una en especial Me atrevo yo a decir que es Pero No y Espectra Espectra trata específicamente de un desamor La meta de hoy es de un millón de dólares Porque hoy Ecuador todos somos la Teletón ¿Cómo abarcas con todo esto de ser artista? Digamos ser comunicador ¿Cómo lo combino? Bueno mira cuando eres artista eres prácticamente un comunicador Porque tú eres alguien que puedes manejar el envío de mensajes Ya sea de manera interpretativa o de manera comunicacional como lo estamos haciendo ahora ¿Estás apoyando la participación de Patricio Pareja como asambleísta? Bueno apoyo a mi amigo Lo conozco desde hace 20 años Y cuando lo conocí pues él fue un líder político dentro de la universidad Luego él siempre ha hecho ayuda social, causa social y nunca ha dejado de hacerlo Fuera de lo que él es artista Él es una persona capacitada para el puesto pues que ahora está ofreciendo ¿Su favorito es Ciencio? ¿Alguna artista nacional? Ciencio, uno de mis artistas internacionales También Nick McCliff Nacionales también Miral Acheza Que se van a presentar en el transcurso del día Somos el país más solidario del mundo Estamos ya en ranking literalmente Es maravilloso, se me hace la piel la vaina de pensar y de mirar en internet como la gente nos admira ¿Qué expectativas que tienes allá en Guatemala? Bueno próximamente estaremos junto con Handel, una gira nacional allá Y pues esperamos que todo salga bien de acuerdo a los planes que tenemos Como te decía, la canción Siento Amor ahora está de canción oficial de Combate ¿Cómo vas a hacer para conservarte en tu salud, en tu bienestar personal? Buenas Me siento feliz de poder aportar con mi voz a esta nueva causa como lo es, la Teletón ¿Te atreverías a ser urbano? Sí, sí, justamente la próxima canción que tengo es Urbana Y pues veamos qué pasa ¿Usted se siente bendecido por Dios? Totalmente, totalmente bendecido Es que me inspira, es que me ha abierto puertas Y todo lo que tengo se lo da a él Perfecto, ¿alguna recomendación para la juventud de ahora que se ha perdido tal vez? Que crean, que crean y que si les cierran puertas No se den por vencidos, sino que peleen su misión, que peleen, que peleen Que sigan preparándose Y que si alguien te ha dicho no, tú no vales o tú no sirves Tú demuéstralo que buscando Tú puedes encontrar esa puerta y vas a poder conseguir tus sueños Pero prepárate, sé constante ¿De dónde viene ese nombre de coqueta? Bueno, mira, eso todo surgió un día en las fiestas del coquete Y dije que yo salí a grabar con Cristo Macilón y con Efraín Rubales Entonces ellos, o sea, bueno, me comentaron que yo era mi coqueta Que me sonreí, pero el boquito en mi cachetito Entonces ellos dijeron, desde ahora serás la coqueta del cerro Entonces desde ahí fue que, bueno, utilicé este nombre Y me dio muy bien Y yo le saco mucho por lo de hecho, especialmente cuando entrevisto a los chicos ¿Qué tan complicado, qué tan fácil se le ha hecho a usted para ser comunicadora social? O sea, sí, 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 bueno, eso fue un poco complicado Porque yo antes viajaba acá, estudiaba O sea, solo mi sueño era cuatro horas nada más Ahora ya vivo acá Y bueno, o sea, todo es un proceso Desde que empecé a aprender a editar Hasta locutar, hasta hacer los textos Y hacer un reportaje, de verdad ¿Qué recomendación le daría para los jóvenes que se quieren dedicar a la comunicación? A aquellas personas que dijeron que ya las oportunidades se terminaron No, 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 o sea, siempre lo que yo digo Hay que tener fe, aspiraciones Y que todo se puede lograr Yo antes viajaba todos los días Estudiaba, viajaba dos horas Dormía solo cuatro Y ahora, o sea, gracias a Dios me iba acá Voy a ir con mi familia los fines de semana Pero tengo un trabajo, gracias a Dios Por eso digo que siempre con fe vas a lograr Todo lo que te propongas ¿Tiene novio? No, ahora no Ahora no tengo novio Pero bueno, estoy esperando que me llegue así el nombre indicado Que me respete No le huya al patrimonio Por todo que estés sincero No, no, para nada, no Espero que en el momento que me llegue el príncipe azul Claro, recién terminamos la presentación Gracias a Dios, todo bien Como siempre, Buenas de María Irradiando toda la energía para la gente que estuvo detrás de cámara Que fueron millones de personas que estuvieron viéndonos Yo llevo yo menos tiempo Soy el nuevo baterista Él es el nuevo Laval El nuevo baterista, el nuevo baterista de la banda El nuevo de la banda El nuevo Originalmente Sí Originalmente, originalmente el fundador son ellos dos acá Pero la banda ya tiene alrededor de unos 5 años como banda tocando covers ¿Cómo se siente usted al estar participando aquí en Teletón? Bueno, y siempre me he sentido bien Y más me siento bien en este país Porque ya he venido aquí muchos años Aquí mis temas se han escuchado mucho más que en cualquier otro país En el Ecuador también En el Perú también me han escuchado Pero en el Ecuador he tenido temas como tormenta, cuerpo de guitarra, nuestro modo ¿Algún otro ritmo que usted se dedicaría más adelante? Me gusta todos los géneros Principalmente mi género es el pop Pero cada canción que hago lo fusiono con otro género Mi primera canción era un pop puro Drunk in the Love es una canción pop electrónica con un sonido retro de los 80 Y Besame es un tema pop fusionado con un poco de flamenco, un poco de sonido urbano Y ahora Firenice que es Tropical House, es más habilable para la discoteca Entonces estoy súper abierta para probar un poco de todos los géneros Me gusta que te dejas ver De la cabeza hasta los pies Has perdido el pudor, solo me falta disfrutar el dolor Sentirte más allá de mirarte Quisiera demostrarte que no solo me alocas Cuando me provocas para todo Cuando posas, posas y te ves tan gustosa Mi modelo misteriosa ¿Y las mejores experiencias que han tenido con otros artistas? Que realmente cuando hacemos colaboraciones con artistas No estamos ni en la cabina, no estamos ni en la cabina No estamos ni en la cabina, no estamos ni en la cabina No estamos ni en la cabina Nosotros grabamos nuestras voces Y Luis se las envía a los artistas Y ellos allá en sus estudios graban Y después nos las envían a nosotros Ciencio Ciencio Ciencio, perfecto ¿Alguno de artistas nacional? También vinimos para ver a Michael Pero yo, nosotras específicamente Venimos para ver a Ciencio Está bien que lo hagan por caridad Y que venimos a ver a Ciencio Perfecto, la intención es ayudar siempre Este es el evento de ayuda mucho más importante en el Ecuador A la gente que más lo necesita En este caso Los niños que puedan contribuir Cada uno de las personas con algo de donaciones Y continuamos con las entrevistas y reportajes en Popular TV ¿Cuál es su pilar principal para que ustedes puedan seguir avanzando en la carrera de la música y como personas? El pilar principal yo diría que son los fans Definitivamente si no tuviésemos un feedback Como un retorno de energía, de fuerza El artista pierde fuerza, pierde ganas Y gracias a eso yo creo que seguimos luchando día a día Nos levantamos todas las mañanas pensando que hay que hacer felices a la gente Hay que hacernos felices a nosotros Porque esto es lo que queremos hacer en nuestra vida Si yo les dijera una palabra, por ejemplo, familia ¿Qué significaría para ustedes? Yo, todo ¿Usted? Fuerza Intuición ha sido mi primera canción Cuando tengo nueve meses de carrera Nueve meses en donde las condiciones no han parado Porque en febrero fue la etapa donde dije He tomado un buen camino He tomado la decisión correcta para toda mi vida Intuición fue esa patadita de la una suerte Mi papá ha sido el motor La razón por la cual yo creo que estoy tan enamorada de la música Y yo creo que se lo debo a él Lo quiero muchísimo y me ha enseñado tantas cosas, imagínate Sabemos muy bien de la carrera también que tiene su prima Ella también tiene una muy bonita voz ¿Usted alguna vez quisiera hacer algún reto con ella? Sí, me encantaría realmente Estoy pensando seriamente hacerlo este año Me encantaría porque sé que es lo talentosa que es Y lo amo profundamente Entonces yo creo que haríamos una muy buena doctrina Ay, perfecto ¿Usted qué le dedicaría para los jóvenes de su edad? Que están, digamos, perdidos en otro tipo de vicios Le diría que se aferren a otras cosas Que se aferren a algo mucho más importante Que les llene de una manera más profunda Yo creo que a veces las prioridades están un poco desordenadas en la vida de cada uno Y yo creo que siempre Dios tiene que estar en el primer plano Creo que es una teletón que cada vez tiene mayor renombre en Latinoamérica Por su trabajo, por su seriedad, por la cantidad recaudada Somos un país chiquito, pero en proporción recaudamos mucho dinero Por ejemplo, con Tercer Mundo, ¿haría otra vez alguna colaboración? Bueno, hace unos pocos años hicimos una nueva versión de Si Te Fijaras Esa canción que salió creo que en el 90 y no sé cuánto Y fue muy divertido La verdad es que lo pasamos muy bien Pero no me imagino siendo un dueto con Tercer Mundo Los quiero mucho, pero en ese momento no pasa por ahí mis inquietudes musicales en ese momento Bueno, para el próximo año se vienen algunas cosas, algunos proyectos artísticos diferentes Que voy a aprender con mi esposo Lo que más nos importa es que el nombre de Ecuador se dé conocer en muchos países más Y que el arte, que la música, que el arte pueda ser siempre libre Que no tenga fronteras Yo me enamoré de Ecuador la primera vez que vine Supe y sentí que iba a ser una relación larga De largo plazo y de ese cariño eterno Directamente desde la rueda de prensa de todos los artistas que pasan por la Teletón 2016 No se olviden de seguir nuestras redes sociales Popular TV en Instagram, Facebook y Youtube Así que Popular TV, siempre diferente para ustedes Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú